La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Seré una pobre puta, pero me convertí en la madre de Dios Tú y todos los de la Academia no tenéis capacidad para juzgarlo Pero yo no os desafío Porque no os veo Solo un hombre atormentado como Michele podía crear esta obra maestra Caraballo es un pintor maravilloso Es su vida la que es sucia La verdad es solo la que aparece en las Sagradas Escrituras Lo pregunto por última vez ¿Qué queréis? Que renunciéis a vuestro arte La pintura es mi vida Si me quitáis eso, me quitáis la vida La pintura es mi vida